ahí le mostramos más mansedumbre del caballo le saca el freno, lo va a manejar del cogote ven como se queda nada más mansedumbre que esto es imposible que un caballo te deje poner el freno de arriba son poquitos ahí está serio temperamento de este coche miren lo que es vamos a decirme que esto es imposible toda la mansedumbre buenas, buenos días a todos acá estamos con un caballo, un vallo ruano un caballo de 1.50, 1.52 de alzada un caballo nuevo de 7, 8 años un caballo que tiene una mansedumbre impresionante ahora lo van a ver lindo cabeza cogote este caballo se encuentra acá en Lezama a 500 metros de la ruta hay que darle vueltas un caballo que no está de mal lado tiene unos cuartos un físico imponente para tu sal y pelearlo todo sin mañar, sin nada no lo escucharon acá nada más tiene peladito nada más que es el cuero un pequeño sobrehueso no lo apretó, no es nada está sanito el pecho que tiene hay que remanecerlo este es un caballo que si lo quieren llevar para el campo un caballo que debe emponcharse de lazo después un caballo para una mujer para chico para una persona grande tiene toda toda la mansedumbre y lo bonito que es un color que es muy buscado un caballo que es para tusarlo pelarlo no precisa manea no precisa mordaza le tiras el cabresto en el piso y lo tusas y lo pelas tranquilo es imponente el físico que tiene los cuartos que tiene miren un caballo que se da garantido de manso caballo que lo puede dejar suelto el tiempo que sea lo van a ir a agarrar no tiene problema de nada miren la mansedumbre que tiene y el físico que tiene ahí le voy a mostrar la boca caballo nuevito la lengua sana tiene 7 8 anitos en toda la furia la lengua sanita ¿se la puede sacar? sí ahí está la lengua sanita un caballo nuevo muy gaucho miren lo que justo vino el nene de él vamos a mostrar con el nene de él para que vean la mansedumbre que tiene ahí lo ven que es un nene que no sabe andar mucho caballo todo toda la mansedumbre miren lo que él no sabe andar anda muy muy poquito ahí lo vamos a ensillar ahí lo vamos a mostrar cinchándolo lo está cinchando caballo que no tiene problema de nada y es imponente el físico que tiene no hay son difícil de encontrar estos caballos este físico este pelaje miren lo que el pecho caballo nuevo nuevo con tanta mansedumbre miren el mazo de cola que tiene lo quieren dejar cola larga porque no está de mal lado si se la corta la para un caballo que tiene doble función si lo quieren para el campo un caballo muy buen caballo para la vaca para hambretar un caballo un caballo de poncho de lazo un caballo completo y después si lo quieren mansedumbre alguien para paseo para chico para una mujer el caballo tiene toda la mansedumbre puso un cojero chiquito en buena postura de freno es un tanque un caballo entrepesado miren que montar tiene no hace un paso mansedumbre toda pues el caballo le puso es un caballo que tiene que tiene que tiene en el va es ¡Gracias! y 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 un señorcito un lujo el vallo ahí lo sacamos al potrero ni en qué montar ahí lo trajimos acá al potrero un caballo que hace sonar la coscoja impresionante el físico que tiene tiene un caballo que lo han dado a una mujer se domó en el campo después lo han dado a una mujer para paseo este video lo pueden ver en la página de Hernán 40 también quería aprovechar que hay gente que siempre no saben dónde está mi número de teléfono abajo del video dice descripción apretan ahí y ahí está el número mío este es un caballo que tiene una doma de campo que trabaja en redondilla y eso no no tiene muchos son caballos domados a campo atrás de la vaca y un caballo que para lo pesado que es ágil ágil y un caballo andado porque está parado se nota el caballo que está pesado mejora un 100% no es imponente ahí era como decía que un caballo que lo andaba a una mujer se domó en el campo no tiene trabajo redondo el caballo este caballo andado dándole a redondilla mejora un 100% y después se destaca la mansedumbre que tiene para el lado de montar el que le cuesta un poquito pero queda lo más fácil pero él no tiene caballo trabajo en redondilla todo lo más fácil ahora lo voy a mostrar con el nene de él también tiene el frenito un poquito largo la cabeza ahí se le había pasado la lengua bajo el freno, él se la acomodó, ahí lo trae como para desfilar un caballo completo, mansito lindo buen físico no, igual no se quedan quietos, están es impresionante los mosquitos que hay mirá en la cabeza del caballo todos los mosquitos, tapados los mosquitos 8 años tiene él miren como queda paseale, paseale así vean un nene que no sabe andar a caballo no sabe andar a caballo Casi nada Ahí dale vuelta Eso Eso Dale vuelta para mi lado Dale vuelta para mi lado Eso Dale vuelta para allá otra hora Eso Ahí lo ven Porque es un caballo para un chico Para una mujer Porque es un caballo que no te hace fuerza la boca Que es fácil de manejarlo Muy poquito manejo Tiene casi nada Le vamos indicando de acá abajo Eso Bien como lleva la rienda Ahí para Eso Ahí está Y lo tienen Que voy a mostrar Que hay Es impresionante Los mosquitos Ahí lo mostramos acá Lo atracamos un bebedero Miren como se queda 8 años tiene Toda Toda la mansedumbre El que busca algo mansito Para una mujer Para un chico Para una persona grande Lindo Nuevo Un caballo Un caballo Vallo ruano Ahí Lo montaron en el ancavo Ahí Toda Toda la mansedumbre Miren lo que es Y se da garantido De trabajo Lo quieren por macedumbre O alguien que lo quiera Para trabajar en el campo Un caballo que está parado Que lo andaba una mujer Antes Mirenlo Mirenlo Miren si sale el caballo Un lujo el vallo Ahí le atamos un tronco A la cincha Para que lo vean La mansedumbre que tiene Y un caballo que para la cincha Flor de caballo Lo ven al caballo Lo anda un chico Una persona grande Él anda así Y si lo agarra Alguien que maneje El caballo Poniéndolo en estado Es otro caballo ¿Eso es mi escuela? ¿Eso es mi escuela? ¿Eso es mi escuela?